Hola a todos, soy Ricardo Frascari, hago el papel de JJ, me llamo JJ Fontana y soy de Italia y vivo en Bologna, pero ahora estoy viviendo aquí en Miami para hacer la grabación de Club 57. Un día de mi vida es levantarme, desayunar muy rápido en el estudio y salir para ir al estudio grabando, porque no me gusta tanto andar un paseo para la ciudad con los falcones, vamos para el diner, nos gusta mucho bailar y escuchar música en la rocola. No gusta tomar malteadas, ni leer, escuchar música, hablar con mis amigos, con mi familia. Si tengo tiempo libre compongo para Eva. Lo que más me gusta hacer en mi vida es, me gusta ir al cine con ella, al bowling, jugar, pasar tiempo con mi familia y mis amigos, pasear. No tengo un verdadero amor de mi vida, no tengo una novia, entonces Eva, mi mamá, mi papá y mi hermano claramente. Bueno, una comida que me gusta muchísimo son las tallateles de ragú, como ya saben, los ñoquis de mi papá y una comida que no me gusta son, en general la verdura no me gusta mucho. Los ñoquis que hace mi mamá. Por favor no se lo digan a mi mamá, te amo en todos los casos, mamá, te amo. Bueno, yo creo que mi sueño es tener el poder de influenciar a las personas con mi actuación, ser cantante, con mis películas, con mi serie de tv, con mis papeles. Y me gustaría tocar música para toda mi vida. ¿Qué persona me inspira a cumplir mis sueños? Yo diría Camila, mi hermana Camila. Ella nunca se rinde. Mi ídolo, mi cantante favorito es Bruce Springsteen. Tres cosas que no me gustan. Los mentirosos, no me gusta perder. Las injusticias, no me gustan los mentirosos como Andrés y sus amigos. Y las chicharras, yo odio las chicharras, me dan un miedo increíble. Y por supuesto no me gustan los exámenes. Trabajar en Nickelodeon es una experiencia increíble. Sí, me gustaría muchísimo ser parte del Club 57, sería un gran sueño tener la oportunidad de poder cantar mis canciones. Además, porque yo desde cuando soy pequeño que vi en Nickelodeon, entonces aquí es increíble tener la oportunidad de trabajar en Nickelodeon. Como dice Eva, sería muy cool. Muchas gracias chicos por seguirnos en estas preguntas, en estas respuestas a mí y a JJ. No se puede perder el gran estreno del Club 57, solo por Nick. Chao.